Muy bien, ¿cuál es su nombre? María José María José, todos vamos a guardar silencio para escuchar a María José va a dedicar unas palabras a sus compañeros y a sus maestros Ay, voy a llorar Muy bien, nosotros juntos contigo Muy bien, a la cuenta de dos María José Todos guardamos silencio y ponemos atención Tres, dos No sé qué voy a decir Pues, la verdad No sé qué voy a decir Otra vez Muy bien, vamos a comenzar ¿Lista? A raire Muy bien Tres, dos La verdad es que no a todos los conocí muy bien pero siempre hubo grupitos de que no nos llevábamos bien o que había de malentendidos por X razón pero siempre estuvimos unidos a pesar de todo lo que pasó Siempre les agradezco porque dos años estoy con ustedes siendo jefa de grupo y siempre me aceptaron A todos les deseo un feliz inicio de un nuevo ciclo donde van a aprender muchas cosas espero y todos quieran estudiar y todos queden donde quieran y suerte para todos los quiero mucho ¡Fuerza el aplauso! Muy bien Muchas gracias Muy bien Ahora un caballero El hijo de la Gaby El Eliense El Eliense El hijo de la Gaby No, yo no El Eliense El Samy, el Samy Samuel El más guapo de la Gaby Ahora sí ¿Dos qué? ¿Usted? ¿Usted? Tenemos las labias Usted Muy bien Escuchamos a su compañera Tres Tres Dos Pues la verdad pues estoy muy contenta por estar aquí con ustedes sé que no todos nos llevamos bien algunos sufrimos que no queríamos estar con compañeros de equipo o algunos no queríamos convivir unos con otros pero siendo sincera pues nos agarramos un buen cariño pues a veces pues nos tapamos codos pero era un buen momento el que pasábamos en el grupo y la verdad aunque no los conocí a todos pues en estos años que estuvimos en la prepa antes de la pandemia pues a todos les agarré un buen cariño y espero que siempre cumplan sus metas y se les quiere mucho a todos ¡Todo! ¡Corte el aplauso! ¡Gracias! ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Añadir algo? ¿Algo para los maestros? ¿Padres de familia? ¡Perfecto! Muy bien Vamos a escuchar a su compañera En dos, tres, dos Pues la verdad es que todo el tiempo fuimos un grupo muy unido a pesar de las diferencias siempre estuvimos unos para otros y la verdad es que sí se les va a extrañar mucho Hoy es un día muy especial para todos y pues quiero que todos lo disfrutemos como lo que es y pues ya ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Muy bien, muchas felicidades Como no tuvieron maestros que nos acompañó el día de hoy vamos a invitar a un padre de familia un padre de familia que venga a decirles algo a los muchachos y un consejo por favor El señor que está detrás de mí El señor que está detrás de mí Fájese y véngase para acá Eso ¡Para el aplauso! Vamos a darle el micrófono a Luisito Comunica Libertad de expresión con sus manos De este lado por favor Aquí para que lo vean a la cámara Más pegado a ellos Más Aquí, así como si fuera yo Así Guapo Muy bien ¡Tres! ¡Dos! Pues muy importante este día para ustedes porque se está graduando de la educación media superior y pues es algo excelente Lo importante es no solo tener una buena educación sino también conservar los valores y también los valores morales y también la educación de la clase es algo muy importante Pero a veces también hay que ser honrado en nuestra forma de dirigirnos en la vida porque a veces alguien puede graduarse de la escuela pero a veces puede ser por la ayuda de otros no por su propia inteligencia o capacidad Pero lo que yo les quiero decir es que sea lo que se trame en o se trase en su meta en su vida sea algo que les ayude a ser personas que se rijan por buenos sentimientos y eso les va a ayudar mucho para tener éxito en la vida pero también les va a abrir muchas puertas para que sean felices y tengan éxito en su vida Pues debería gozarles muchas felicidades a todos y que decidan poner en práctica lo que aprenden y puedan ser útiles a la sociedad Gracias ¡Bravo! Muchísimas gracias ¡No se grabó! ¡Otra vez! No, no es cierto Muchas gracias jóvenes Todavía no nos desocupamos Media hora más ¿Están listos para tirar el birrete? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Así como estamos en filita No, no, todavía no, aquí no está el árbol Nos vamos a ir así en filita hacia frente de la puente Tiene que ser de la palmita hacia la reja blanca Así como vamos Por favor, todos O si quieren ahí O en el resto Si quieren Como quieran Así que peguen No rompan la fila Así como van Por favor Derechitos Y terminamos Acá en la Donde está la palmita Tiene que ser recto Mirando hacia enfrente Hacia las tierras Ahí va el dron Ya acaba de subir al dron Aláhá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!